Colores de gorra roja Se ubica el Gran Brother Lo mismo hace avanzante Freedom Va a ubicarse el concesionario Preparándose Partido Cae en la delantera Sospechosa por el centro en el primer lugar Segundo Cae La curva de los 900 Tercero por fuera Win of Fire, más abierto Evan Hansen En el cuarto Queda Cae por los palos En la última ubicación Freedon, girando la curva Sospechosa en la delantera, segundo Evan Hansen Tercero Cae por los palos Cuarto el concesionario Entrando a tierra derecha Sospechosa en la delantera En el segundo Queda el concesionario Tercero por fuera Evan Hansen, este al segundo lugar Cuarto de Grey Johnny, pasará a los 400 Quinto por fuera Sancur Sexto por los palos Cae Sospechosa sigue en la delantera Segundo Evan Hansen, tercero De Grey Johnny Cuarto el concesionario Quinto Cae, 200 metros finales Por fuera pasó al primer lugar Evan Hansen, segundo De Grey Johnny Tercero Sospechosa, cuarto se va a ubicar Freedon, este pasa al tercer lugar Tardía atropellada y gana Evan Hansen Segundo queda De Grey Johnny, tercero Freedon Cuarto Vieja Chela en el quinto Sospechosa, sexto Acheron Las últimas ubicaciones quedan Grand Brother El concesionario Iron Black Wind of Fire Evan Hansen En aquella oportunidad cargando 60 kilos Hoy 59 Gana el 12 Evan Hansen En la undécima Undécima carrera El cuarto El cuarto El cuarto El segundo De cada uno Y dos cuerpos Al segundo El cuarto El cuarto El cuarto El cuarto El cuarto El cuarto Y dos cuerpos tres cuartos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!